Otra Día Acostando en el Centro de San Dato Otra Día Acostando en el Centro de San Dato Otra Día Acostando en el Centro de San Dato Otra día acostando en el centro de San Nato Otra día acostando en el centro de San Nato Otra día acostando en el centro de San Nato That's real French brother, real smart Yeah, but why are we talking about what if we got that dude, you're going to be right That's what we're going to think about anymore then King of the Hustle Fire from the Bronx is the 6 o'clock, little statement to the little homeboy singing the blues One talking to me, the other one running It ain't so good as shit that it ain't even fine Otra día acostando en el centro de San Nato Otra día acostando en el centro de San Nato Otra día acostando en el centro de San Nato Otra día acostando en el centro de San Nato Otra día acostando en el centro de San Nato Otra día acostando en el centro de San Nato Otra día acostando en el centro de San Nato Otra día acostando en el centro de San Nato Zannato